Música Me siento muy bienvenida Siento que estoy aportando a los demás Este es un muy buen paso para encontrar las habilidades que un médico tendría Música Colaboran con los ancianos en la movilidad de los pacientes que están encamados A ayudarles a ir de un sitio para otro, fundamentalmente movilidad, alimentación También trabajan en la farmacia, es decir, que junto con otra voluntaria Preparan la medicación que van a recibir las residentes a lo largo de la semana Entonces ellas ayudan a preparar la farmacia Y luego les ayudamos en labores de acompañamiento Si tienen trabajo en la lavandería, les ayudamos a doblar la ropa o las sábanas O lo que necesiten O sea, son todos cuidados básicos que luego hacen las enfermeras Música Yo creo que tienen un perfil especial, una sensibilidad especial Es verdad que vienen estudiantes españolas Pero también vienen estudiantes de otras titulaciones De farmacia y de nursing Que muchas veces no saben todavía hablar español Porque hemos empezado pues en el mes de octubre A lo mejor algunas de ellas no saben español Pero yo cuando vienen aquí y las veo Cómo se dedican a los demás Con qué cariño les atienden Me doy cuenta de que tienen un perfil diferente De ayuda a los demás, de servicio a los demás Y que el idioma no es el obstáculo Nos enseñan los lunes las enfermeras que vienen Cómo hacer las curas Y a veces hasta podemos ayudar Y también hay una farmacéutica Que nos enseña cómo organizan todos los medicamentos de cada anciana Es importante por dos partes Por los jóvenes y por las personas mayores Por las personas mayores Porque nosotros aquí en la casa procuramos hacer una familia Continuar la familia Entonces pues ver otra vez a los jóvenes Pues a veces es recordar pues a sus nietos Recordar otra vez pues que estás Que en el mundo Que aunque te están cuidando nosotros Otras personas Pero que sigue la continuidad Entonces ver que otras personas Están a tu lado Y que te están escuchando Que te ayudan con el brazo a caminar Que te ayudan Que es como un apoyo Pues siempre es una gratificación Y a los jóvenes Es también muy importante Porque es compartir un tiempo con los demás Terminan la tarde o terminan la mañana Encantadas Encantadas Vamos La experiencia que tengo yo Desde cuando las acoges Les dices Les enseñas un poquitín O a dónde tienen que acudir Se quedan maravilladas Y luego la afinidad que hay Entre las ancianitas y ellos Es Se crea ahí Un algo Un enlace Un encuentro Que vivimos en una sociedad Que estamos muy metidos en nuestro mundo Que dedicamos el tiempo Pues al entorno más cerrado Más cercano Y nos damos cuenta Que la sociedad nos está demandando Nos está pidiendo Precisamente ese tiempo Que tenemos que dedicar a los demás El darse En plan solidario Yo creo que es vital Hay que venir con ilusión Hay que venir con ganas Porque si no Si se te puede hacer muy pesado Porque hay veces que Igual ves cosas Que igual no estás preparado Entonces yo creo que es importante Venir con ilusión Y venir con ganas Y si se recomienda A la gente que quiera Que venga Yo recomendaría esta experiencia Para gente que tiene Vocación de ayudar I highly recommend This experience To anyone Regardless Of whatever You're studying It's really humbling To be able To help others Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video